El sueño mexicano. México, foco de una nueva migración masiva tratando de ganar en pesos, el nuevo dólar mundial. México es quizá el país más beneficiado en el mundo con esta guerra comercial y económica lanzada por Estados Unidos y la Unión Europea tanto contra China, como contra Rusia. De tal modo que la moneda mexicana alcanza niveles de cotización históricos. De tal manera que ya se está volviendo incómodo para muchos extranjeros vivir en México, pues sus dólares cada vez les alcanza para comprar menos cosas, así como para pagar la renta y los servicios. Razón por la cual actualmente estamos viendo un éxodo masivo de extranjeros en México. Extranjeros que están migrando a otros países de Latinoamérica donde la moneda local no sea tan cara como en el caso del peso mexicano, para que así puedan aprovechar de mejor manera los dólares que les proporciona su pensión. Claro que muchos extranjeros radicados en México, y que actualmente están saliendo del país, no son precisamente personas de la tercera edad ya jubiladas, pues en muchos casos también se trata de personas que realizan trabajo a distancia, es decir, el llamado teletrabajo. Recordemos que esta moda del teletrabajo empezó a raíz del confinamiento masivo de la población mundial a consecuencia de la reciente pandemia, lo que obligó a mucha gente a quedarse en casa y a trabajar desde ahí a través de su computadora o teléfono inteligente. Pues bien, muchos de los extranjeros radicados en México, y que actualmente están emigrando del país, se dedicaban precisamente a realizar teletrabajo, de tal manera que esta situación les permitía vivir cómodamente en México, pues aquí sus dólares les alcanzaba para comprar más cosas, o para pagar más servicios, pero a raíz de este aumento en el valor del peso mexicano frente al dólar estadounidense, esa ventaja cada vez es menor, convirtiendo a México en un país relativamente caro. Es por eso que prefieren emigrar a otros países donde la moneda local sea más barata y les permita comprar más cosas con sus dólares o sus euros. No olvidemos que todas esas empresas extranjeras que se están estableciendo actualmente en México no solo necesitan dólares, yuanes o euros para operar, sino que necesitan principalmente pesos mexicanos para poder operar en el país azteca, motivo por el cual la moneda mexicana no para de aumentar de valor al experimentar una mayor demanda de ella, de tal modo que actualmente el peso mexicano es la divisa que ofrece el mejor rendimiento a nivel mundial. Esta situación, como mexicanos, nos llena de orgullo, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues si bien una moneda fuerte es conveniente, una moneda demasiado fuerte, o sobrevalorada, son malas noticias para las empresas mexicanas y extranjeras radicadas en el país, pues encarece en la misma medida los productos fabricados en México, lo que les resta competitividad a nivel global, es decir, los vuelve más caros, a los productos, para los consumidores extranjeros, y, por lo tanto, pierden mercado frente a sus rivales foráneos. Esta situación de que el peso llegue a unos niveles demasiado altos aún no se presenta, pero, así como se ven las cosas, quizá en algunos años esa situación se alcance, restándole competitividad a México como país, así como destino de inversión extranjera. No obstante, aunque se llegue a una situación donde el peso mexicano alcance unos niveles demasiado altos en su cotización, aún así, México conserva una importante ventaja, y es quizá esa ventaja lo que lo salvará de perder la inversión extranjera que actualmente está arribando al país, y esa ventaja estratégica de México no es otra que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el llamado T-MEC. Tratado que permite al país azteca exportar tanto a Estados Unidos, como a Canadá, libre de aranceles, lo que aún mantendría al país como un destino atractivo para la inversión extranjera, porque no olvidemos que Estados Unidos es el segundo mercado más importante a nivel global, el primero sería China. Además, México no solo mantiene tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, también mantiene otros ya firmados con otras importantes economías del mundo, entre ellas tenemos a Japón y a la misma Unión Europea. De tal modo que actualmente México cuenta con 12 tratados de libre comercio, contamos con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Esos tratados de libre comercio y acuerdos comerciales es lo que mantendrían a México como un importante destino para la inversión extranjera, aunque el peso se revalúe demasiado. Otra situación que va a generar, y que ya está generando, esta revaluación del peso mexicano, así como del arribo de millonarias inversiones al país azteca, es precisamente la migración de ciudadanos de otros países a México. Que, si bien los ciudadanos de países desarrollados se irían, llegarían muchos otros tratando de encontrar el sueño mexicano. Estos nuevos migrantes que llegarían a México serían básicamente de Latinoamérica, pero también arribarían otros de lugares aún más alejados, como podrían ser de la misma Europa, Asia, Medio Oriente o de África. México se convertiría así en foco de una nueva migración masiva, migrantes que estarían buscando ahora ya no el sueño americano, sino, más bien, el sueño mexicano. Migrantes que estarían ávidos de ganar en pesos mexicanos, de vivir en pesos mexicanos, y de gastar en pesos mexicanos. ¿Qué es la gentrificación y a quiénes afecta? Ocasiona la migración de los vecinos del barrio y la llegada de otros de nivel social y económico alto. De manera selectiva, en varias calles de colonias emblemáticas de la Ciudad de México y en los pueblos mágicos del país se presenta un proceso de gentrificación. Es decir, una rehabilitación urbanística y social de una zona deprimida o deteriorada, que provoca un desplazamiento de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto. El geógrafo Luis Alberto Salinas Arreortúa, investigador del Instituto de Geografía, IG, de la UNAM, se dedica a estudiar este fenómeno y las políticas de vivienda que genera, al favorecer a las grandes inmobiliarias, empresarios del sector vivienda, situación que perjudica a la población nativa de una colonia o barrio anteriormente empobrecido, la cual tiene que migrar ante el aumento de costos económicos de las nuevas viviendas, explico. La gentrificación es un proceso de reestructuración de relaciones sociales en el espacio. Hace referencia a que distintos sectores de la población con mayor capacidad económica se apropian de espacios urbanos que presentan ciertas cualidades, por ejemplo áreas verdes, buena ubicación, equipamiento, infraestructura y zonas culturales que son muy buscadas por el capital inmobiliario, detallo. En esos sitios, antes empobrecidos pero con cualidades, se construyen inmuebles para gente de ingresos medios y altos. Por sus limitados recursos económicos los originarios no pueden continuar con el alquiler allí. Entre las modificaciones en un barrio gentrificado destacan la remodelación de viviendas, creación de edificios y llegada de nuevo comercio. Son cambios importantes dirigidos a favorecer más a la población de ingresos medios y altos, subrayo. Hacia las periferias. Al emigrar a las zonas conurbadas de la Ciudad de México, algunas lejanas en el Estado de México e Hidalgo, los pobladores empobrecidos se enfrentan a un complejo problema de movilidad, pues la distancia les representa hasta dos horas de camino para llegar a su trabajo o escuela y gastar bastante en transporte, comentó el investigador. Además, carecen de servicios básicos como agua y drenaje, y con frecuencia abandonan esas zonas lejanas para buscar nuevas ubicaciones en la ciudad, Cénalo. Explico que la migración hacia las periferias ha generado la construcción de 500.000 viviendas de interés social, de 2004 a 2014. 53% de ellas ubicadas en Tecamac, Zumpango y Huehuetoca, municipios del Estado de México, pero varias están deshabitadas y los propietarios tienen que rentar en sitios más cercanos a los centros laborales. Fenómeno también rural. Salinas Arreortúa reconoció que el fenómeno se da en las ciudades grandes y medias, en calles específicas con cualidades, también ocurre en el sector rural, en sitios que presentan distintos atractivos culturales, naturales y económicos que vuelve interesantes para que se invierta con capital privado dirigido a vivienda, oficina o comercio, como en los pueblos mágicos, que son espacios rurales atractivos para el turismo nacional e internacional y con cualidades culturales. En ellos los programas del gobierno federal han incentivado distintas mejoras y apoyo económico, a fin de que su vocación se mantenga turística, pero se encarecen los precios, alquileres, el costo de la vida en general. Para el especialista se requiere una política de vivienda más equilibrada.